Empecemos en Washington. Strange y Doom se reúnen. La hechicera suprema está furiosa. Venom ha matado a Gabriel O'Hara. Doom estaba esperando exactamente que pasara eso. La naturaleza de Venom es asesinar. Nunca van a poder cambiarlo. Y ahora que Spider-Man está lleno de furia, va a matar a Venom. Es algo necesario. Strange le pregunta entonces qué van a hacer con un Spider-Man lleno de ira y con ganas de asesinar. Doom solo responde que tienen que tener fe. Todo va a suceder según lo acordado. Al mismo tiempo, Miguel ha perdido el control. Él promete despedazar a Krohn. Y esto es exactamente lo que Venom quería. Miguel está demostrando que no es débil. Pero Spider-Man está demasiado furioso. En lo único que piensa es en acabar con Venom. No obstante, Simeon te cree que para lo único que es bueno es para hacer amenazas. Hasta ahora no ha podido tocarle ni un solo cabello. Spider-Man corre para embestirlo. Y logra botarlo fuera del edificio. Pero Venom no parece sentirse amenazado. El señal a que ambos son criaturas que no son capaces de morir. Son dos hermanos muy parecidos. Miguel le pide que se calle la boca. Conforme caen, Venom lanza su telaraña para salvarse. Y luego empieza a escapar. Pero Spider-Man lo sigue muy de cerca. En su mente piensa que podría acabar con Krohn de una vez por todas. Y el simbionte lo está impulsando a que lo haga. El simbionte le dice a Miguel que lo necesita. Juntos pueden matar a Venom. Solo Miguel no podría hacer nada. Spider-Man responde que aún no lo conoce. Pero están a punto de saber de lo que es capaz. Spider-Man enviste a Venom y lo lanza en contra de un edificio de oficinas. Mientras lo hace, le da la razón a Venom. Ambos son seres muy difíciles de asesinar. Podrían seguir luchando por horas o días. Y en el proceso muchos civiles perderían la vida. El simbionte continúa hablándole a Miguel. La criatura sabe que Miguel continúa conteniéndose. Y le pide qué es lo que necesita para que se desate. Tiene que darle el control total al simbionte. Esta charla hace que Miguel tenga una idea. Él se pregunta si el simbionte Venom le habla a Krohn. Porque de ser así, hay una manera de terminar con todo esto. Krohn es lanzado a través del edificio. Allí él encuentra nuevas víctimas. Y toma una rehén. Luego le pide a Spider-Man que trate de salvarla. Pero la rehén señala que Spider-Man está escapando. Venom enfurece y lanza a la rehén. Ya no la necesita. Él quiere saber por qué Spider-Man se está yendo. Estaban luchando. El simbionte de Miguel piensa lo mismo. Miguel no le está diciendo ni una sola palabra. Venom los está persiguiendo. Deben trabajar juntos. Miguel solo le pide al simbionte que observe y aprenda. Pronto Venom alcanza a Miguel. Pero todo esto es parte de su plan. Spider-Man lanza a su simbionte para tocar a Venom. Y Krohn le recuerda que no va a poder lastimarlo de esta manera. Pero Miguel no quiere lastimarlo. Él intenta comunicarse con el simbionte directamente. Venom responde y le pregunta qué es lo que quiere. Además le pide que hable rápido. Krohn se percata de lo que está haciendo. Y le pide a Miguel que hable con su propio simbionte. Miguel no le hace caso. Así que Krohn empieza a golpearlo. Spider-Man le pide a Venom que calme a Krohn. Pero Venom se rehúsa a hacerlo. Y le pide a Spider-Man que hable de una vez. Miguel le pregunta por qué sigue con Krohn. Es un estúpido y no sirve para nada. Venom responde que su falta de inteligencia lo hace útil. No obstante, Miguel señala que es limitante. Venom podría obtener algo mucho mejor. Miguel es Spider-Man. Es el jefe de Alchemax. Es increíblemente poderoso. Además ya tiene otro simbionte. Si los tres se unen, podrían ser increíblemente imparables. Venom lo piensa. Y comenta que Krohn ha sido bastante útil. Miguel lo entiende. Y le pregunta a Venom qué opina sobre tener el control total del cuerpo. Miguel le pide a Venom que se una a él. Poco a poco el simbionte lo hace. Dejando atrás a Krohn. El villano le pide a Miguel que no haga esto. Él es su hermano. Pero Miguel responde que no es así. Krohn mató a su hermano. Krohn es solo un tipo. Spider-Man suelta a Miguel y este cae hacia el vacío. El simbionte de Miguel lo felicita. Por fin lo ha logrado. Pero esto todavía no termina. Miguel le pide a Layla que active el grito sónico. Los simbiontes se desprenden de Miguel. Extremadamente furiosos pues les ha mentido. Miguel responde que sí. Él es el maldito héroe. Pero a veces tienen que mentir para derrotar a los enemigos. El simbionte señala que él mató a Krohn. Y según Miguel eso es cierto. Porque a veces las mentiras no son suficientes. Además, los simbiontes no han visto si realmente Krohn murió. Ambos Clinton abandonan el cuerpo de Miguel. Quizás yendo en busca de Krohn. Miguel queda completamente solo. Él lamenta mucho lo que le ha sucedido a Gabriel. Y promete hacer las cosas mejor. Va a convertir a Alchemax en una mejor compañía. Va a crear un fondo para jóvenes inventores. Va a hacer que su hermano se sienta orgulloso. Nadie va a olvidar el nombre de Gabriel O'Hara. Paralelamente, Conchata se reúne con Gabriel. Aparentemente no está muerto. Gabriel le pide a su madre que no se preocupe. Él está completamente bien. Nunca en su vida se había sentido mejor. Muy bien muchachos. De esta manera culminamos con esta miniserie de Spider-Man 2099 simbionte. Ahora aquí hay algo bastante interesante. Recordemos que este es el Spider-Man 2099 de Peter David. Y el arte es de Roger Antonio. Pero con esto Peter David está cambiando totalmente la cronología de su cómic original. Porque lo que nos están diciendo aquí es un E2. O el simbionte tomó el cadáver de Gabriel. O el simbionte se transformó en Gabriel. Pero no creo que sea lo segundo. Porque sería bastante difícil que el simbionte viva sin un anfitrión. Así que lo más probable es que el simbionte esté utilizando el cuerpo de Gabriel. Y obviamente Venom fue en busca de Kron. Kron no está muerto. Lo que quiere decir que ahora necesitamos otra miniserie. Que nos explique el tema de Gabriel. Para que la continuidad se mantenga. Porque en el cómic original Gabriel no es un simbionte pues. Así que me imagino que próximamente van a anunciar otra miniserie de Spider-Man 2099 por Peter David. En lo que respecta a esta miniserie. Creo que estaba más o menos. Aún sigue molestándome el hecho de que simplemente el simbionte de Miguel nunca tuviera un nombre. Tal vez en la próxima miniserie le den un nombre. Ojalá. Otra cosa que me molestó fue que la fusión de Venom con este nuevo simbionte y con Miguel. No tuvo un diseño tan interesante que digamos. Pero también los entiendo para qué hacer un diseño para algo que solo va a parecer 5 paneles. Creo que en general no ha sido una mala miniserie. Pudo haber sido mucho mejor. De hecho que sí. Lo único que me alegra es que Peter David está obteniendo trabajo. Recordemos que el año pasado estaba teniendo algunos problemas de salud. Marvel lo ayudó aquí y allá. Pero aún así ya sabemos cómo funciona el tema de salud en Estados Unidos. Te chancas un dedo y son 5 mil millones de dólares. Así que en esa parte por lo menos me alegro de que tenga trabajo. Sobre todo porque Peter David es un veterano de la industria de los cómics. Por lo menos se merece una buena vida como adulto mayor. Pero entonces en mi opinión muchachos. Este cómic ha sido una B. Díganme ustedes qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente. Y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia. El link está en la descripción. Habiendo dicho eso. Nos vemos en un próximo video.